Hola y bienvenidos a Echi Yolocan Oriente, Sofita Leprisa Zagar y pues bueno estamos entrando pues ya hace 15 días que hicimos el otro programa sin embargo pues no había habido tanta noticia como ahorita, sobre todo que hay dos temas que nos competen de los que debemos de mencionar que vendría siendo el evento de Team Top que ya está a la vuelta de la esquina en el José Cuervo yo creo que les vamos a traer por menores a como vaya fluyendo la información después de su presentación va a haber mucha gente que vaya a estar comentando por redes sociales y eso es lo que les vamos a estar trayendo sin embargo también tenemos la otra parte que vendría siendo ¿qué pasa con Park Jong-min? ¿y qué pasa con Kim Hyu-jung? el líder de SS501 pues resulta ser que rumores dicen que que sí, sí viene Kim Hyu-jung al 13 de septiembre se dice que va a ser el evento donde en la arena Ciudad de México que queda hasta la punta de la fregada que es este Nazcapotzalco y que se tiene pactado que sea a las 9 de la noche la productora que lo está trayendo es una peruana obviamente y está pues también diciendo que se va a hacer spots por televisión que se va a hacer spots por radio bueno, está prometiendo una promoción como si fueran a traer a YouTube pero nada más con uno ¿verdad? y también está diciendo que se va a tener una entrevista con los medios mexicanos de Televisa sobre todo yo creo que con Telehit no sé cómo le van a hacer porque hasta ahorita sigue enlatado el programa especial de En Black todavía no ha salido los videos de Pop Coreano los quitaron del canal entonces no sé cómo vaya a funcionar la promoción de Kim Hyu-jung pero les vamos a estar trayendo los pormenores de cómo vaya fluyendo la información y de los que nos estemos enterando ahora bien, vamos a pasar con lo padre y con lo desorganizado que está el evento de Park Jong-min para esto sabemos que va a ser el 10 de octubre que va a ser en el Auditorio Blackberry pésimo lugar sabemos que primero la productora dijo unos precios se incrementaron al doble ¿qué más? no todas los pudieron comprar ¿qué más les puedo comentar sobre este mal manejo que se está llevando? porque es el mal manejo de la productora no del artista aclaremos ese primer punto segundo se han quejado mucha gente obviamente porque se había estipulado un precio se da un precio a lo doble y corrigieron mal corrigieron los precios tanto la parte de abajo que es la pista está costando lo mismo que la platea ¿cómo va el cupo ahorita? hemos estado revisando y pues la sección de gradas casi está llena faltaban los tres primeros filas de la sección C de gradas de la parte de las plateas nomás se ha vendido y eso porque lo chequeé en la mañana sería una fila cuatro lugares de la segunda fila y dos lugares de la tercera fila así es como está ¿cuál es la inconformidad del público? se los voy a decir sencillamente que prometieron un precio ahorita arreglaron reajustaron según ellos los precios quedaron elevados de todas maneras ¿qué les puedo decir? pues se han estado metiendo de otros países criticando a los mexicanos por ser quejumbrosos sin embargo pues si los fanáticos desean pagar un precio elevado pues va a ser muy su bronca sin embargo si son de otros países estamos hablando que primero te están ofreciendo unos boletos en tres mil dólares y que eso si se vendieron en una pre fiesta les dieron la membresía de la productora para hacerles un descuento el descuento está siendo de 75 pesos por compra de boleto lo cual es nada no sé cuáles son los beneficios que prometió la productora con su membresía si no se ven ¿qué otra de las cosas les puedo decir sobre las de Sudamérica que se están metiendo a bambolear a las mexicanas? pues simple y sencillamente que si ellas quieren pagar el precio no quieren protestar pues es su problema sin embargo puedo decir de México que pues nosotros tenemos cultura de conciertos no por nada ha venido un YouTube un Paul McCartney un Michael Jackson al Estadio Azteca de quien más les puedo decir porque pues los muchachitos de ahorita los jovencitos pues no puedo decir mucho de que tengan mucho talento sobre los espectáculos asiáticos no hay queja creo que son de muy buen nivel sin embargo hay una tonta que estuvo diciendo que eso es lo que se paga en Corea y en Japón yo aquí le contesto personalmente no estamos en Japón no estamos en Corea no tenemos la infraestructura para cargar con precios tan elevados segunda este de 1300 pesos que estaban diciendo que eran 1300 dólares al más o menos aumentaron los precios mil dólares más entonces yo creo que hasta para un concierto realizado en Estados Unidos es caro que otra cosa les estoy comentando sobre esto la desorganización es total están prometiendo mucho otra vez que si les regalan que si les dan seamos honestos la cultura mexicana es una cultura muy vasta de conciertos y hemos tenido a varios países incluyendo a los del visual kei japonés que también dan muy buenos espectáculos y no cobran lo que se está cobrando por los espectáculos coreanos esa es la verdad ya estamos hablando de la misma calidad enseguida aparte de esta muy mala organización se nota que o CESA no los está llevando de la mano por lo cual tengo que decir que lamentablemente les guste o no o CESA sabe su trabajo que a lo mejor lo que no les pareció a la productora coreana fue que las empresas mexicanas siempre buscan un buen precio para que sea accesible a todo público y así tengan mayor oportunidad no solo unos cuantos vamos a ser realistas el año pasado se vio el espectáculo de Park en un fan meeting la organización fue terrible y lo sigo diciendo y creo que con este concierto la desorganización va a ser igual o peor la seguridad pues mucha gente está desconfiando si va a ser seguro el evento se les está prometiendo las vírgenes que si les van a dar un discotografiado que si se va a hacer una rifa que si van a rifar High Touch lo mismo dijeron para En Black y de los cuales no hubo ni rifa todo estuvo hecho al trancazo de los chavos no me puedo quejar porque fue muy buen espectáculo y creo que deben de entender que el mexicano le gusta un buen concierto una buena presentación y no está esperando a que le den nada ningún regalo que si el autógrafo que si el apapacho que si el beso eso se utiliza en Asia porque pues esa es la costumbre que tienen ellos sin embargo aquí siempre ha sido un lugar de conciertos y es la meca para conciertos de cualquier clase de cualquier tipo de cualquier género de música de eventos culturales y tan es así que pues insisto si quieren los artistas promocionarse en Estados Unidos y en todo Latinoamérica haciendo ruido tienen que entrar por aquí les guste o no sin embargo la malplaneación de este concierto se está viendo desde el cambio de precios la elevación desmedida que tuvieron si lo hubieran dicho desde un principio que esos iban a ser los precios reales creo que no hubiera habido queja y sin embargo la hay por el mismo hecho no sé cómo va a estar lo de Kim Hyo Young en México pero pues al parecer se nota que las productoras que están viniendo de Sudamérica lo que quieren es dinero con la pena se lo voy a decir así y hay una chava que me gustó un comentario que hizo dentro de la página de la productora que la productora se tiene que servir de los fans para tener su ganancia el artista tiene su ganancia porque su trabajo en lo que respecta a ellos vienen a hacer su trabajo de cantar bailar poner un buen espectáculo recibir su paga el fan pues va a ver a su artista y la productora tiene su ganancia entonces aquí lo que México está peleando es un negocio bien hecho no este un negocio en el cual hasta las fans puedan salir perdiendo y no sé cómo vaya a seguir esta organización de Park Jong-in que es muy mala Ichi Yonokan Oriente si tiene la intención de cubrir el espectáculo siempre y cuando y aquí se los voy a aclarar las cosas estén haciendo bien hechas y que aparte nosotros podamos cubrir bien un evento sobre todo para nuestra página de YouTube que los que no puedan ir puedan ver un mejor resultado de nuestras grabaciones y que ciertamente nosotros aquí no estamos cobrando ni un centavo como otras páginas de YouTube que por sus visitas les están dando dinero a nosotros no nos dan nada lo hacemos por amor al arte porque queremos una difusión cultural una difusión de música asiática de traerles la información lo más veraz posible ya que los medios de comunicación hacen muchas borradas esa es la verdad y por eso tenemos nuestra página de Facebook para de cierta manera llevarles esta información traducciones de noticias a lo mejor algunos programas que se traducen para su difusión entonces creo que las que se están metiendo en zona desconocida que no conocen cómo se está organizando el evento y no lo dudo que al rato se esté quejando la productora no de México sino por ejemplo de Bolivia que les quedaron debiendo en Perú que les hicieron chanchullo pero sí entonces uno como público mexicano no tiene derecho de quejarse de que se hagan las cosas bien entonces esto es lo que tenemos y lo que hay sobre Park Jong-Min sobre esta desorganización tremenda sobre estos manejos de intereses que sobre todo no están ni beneficiando al público ni tratándolo con con respeto porque esa es la verdad se le está prometiendo a la fanaticada algo que no van a cumplir así es que yo creo que deben de fijarse bien si quieren ir a ver un concierto bien hecho que esté bien producido y la verdad digo si fuéramos una gente que nos estuviera gustando estar llevando la contra nos podrían decir lo que sea pero lo que aquí se está peleando es algo justo algo bien organizado y que no se tome el pelo a las personas que ya tenemos cultura de conciertos desde desde la primera vez que vino Paul McCartney entonces así es que será mejor que las personas que tengan esa opinión contraria hacia el país pues creo que deberían de venir a calarse para ver toda esta desorganización y que se den cuenta que no porque sean coreanos son la gran cosa número uno segunda que tenemos que respetar los precios que se dan desde una inicio de venta o desde que se está anunciando un concierto y segunda que se haga una muy buena estructuración y planteamiento de lo que va a ser un espectáculo que porque no es fácil llevar estructuraciones de conciertos perdónenme mamacitas pero ahí está la planeación de un concierto de Paul McCartney ahí está la planeación de un concierto de U2 ahí está la planeación de un concierto de de los que fueron los de Michael Jackson también están los de Madonna entonces no me vengan con que es muy difícil planear un concierto digo la verdad este están también los conciertos de rock como de Fleppard como Bon Jovi como les puedo sacar una lista grandísima y no tiene que ver con el artista ahí tiene que ver con la productora que los maneja y se nota que estas productoras patito lo único que están haciendo es aprovechándose del fan por su desesperación de ver a su artista entonces para que se vayan dando cuenta de qué magnitud está haciendo lo de Paul John Min y si pueden decir que en este video estoy molesta estoy muy molesta porque quieran jugar con el público de esa manera bueno pues eso es lo que les tenía hasta ahorita de Paul John Min y Kim Hyu Young y en un ratito seguimos con el programa unitario de noticias